Mi alma triste Mi Cristo rescató Mi pecado Él cubrió Mi dolor, mi dolor Él lo sanó Levantaré banderas, la muerte conquistó Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive en la muerte Él venció Libre soy porque Mi Cristo vive, Él es mi salvación Mi Cristo vive, autoridad me dio Libre soy porque Mi Cristo vive Mi alma Cristo rescató Mi pecado, mi pecado Él cubrió Mi dolor Él lo sanó Levantaré banderas, la muerte conquistó Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive en la muerte Él venció Libre soy porque Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive Autoridad me dio Libre soy porque Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi eroso Mi querido Mi corazón vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive La muerte en el versión Libre soy porque Cristo vive Él es mi salvación Amor y dame yo Libre soy porque Cristo vive ¿Cuántos dicen a mí? Nuestro Cristo vive Y vamos a seguir cantando Vamos con tus palmas Si mi Dios Celebramos La victoria de Cristo Dice Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos con tu mano derecha Cristo vive Cristo vive Cristo vive El Salvador no está muerto Él no está en un atrumbano El Salvador no está muerto Pues el resucitó El Salvador no está muerto Él no está en un atrumbano El Salvador no está muerto Pues el resucitó Grítalo Grítalo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Dilo más fuerte Cristo Mano derecha arriba Cristo Mi Salvador no está muerto No lo está Él no está en un atrumbano El Salvador no está en un atrumbano El Salvador no está muerto No lo está en un atrumbano El Salvador no está muerto Él no está muerto Él se resucitó Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cántalo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos con él Y ahora vámonos con las guitarras, dice así La ventana de Cristo Ahora con la batería que oímos Vamos, hazle Hay fiesta en la casa Y todos ellos Cristo, 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 Cristo Dilo más fuerte Cristo, 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 cántalo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Dalo un grito de júbilo ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo vive Y Él reina para siempre Porque Él venció la muerte Vamos, vamos aquí Vamos a declararlo Vamos a cantarlo Vamos hermano, alégrate que nuestro Redentor vive Dice Dice Vención Cristo venció Y venció Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida Y la verdad Y la verdad Venció Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció 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 Dilo Cristo venció Y venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Y venció A toda potestad Y venció A los gritos de jubilón